TANTAC, el podcast oficial de URA, Agencia Vasca del Agua. URA, Agencia Vasca del Agua, Gobierno Vasco. URADA, GÚGARA. En un río hay elementos fácilmente perceptibles e identificables, como la vegetación o el agua, pero el río es mucho más. También son elementos del denominado ecosistema río, los acarreos y limos, los macroinvertebrados que lo habitan, las aves y los peces que buscan refugio en ellos, variopintos mamíferos, las riberas, e incluso los seres que vivimos en él, junto a él, o hacemos uso de él. Todos estos actores influimos en el comportamiento hidrológico y biológico del río. Dicho de otro modo, según el comportamiento de esos agentes, se genera un flujo u otro del agua, unos valores concretos de temperatura u oxígeno, una velocidad del agua, con mayor o menor presencia de animales, microorganismos, especies vegetales… Con este podcast, en URA, la Agencia Vasca del Agua, queremos aportar luz en torno a uno de los problemas que de forma recurrente surge entre los ríos y las personas, las inundaciones, y muy especialmente sobre las medidas correctoras para evitarlas que todos hemos oído y creído como ciertas alguna vez. TANTAC, el podcast de la Agencia Vasca del Agua, presenta Fluviotópicos. ¿Fluvio qué? Fluviotópicos. Los tópicos del agua. Ideas equivocadas sobre el agua que debemos desaprender. De forma recurrente, cuando precipita con intensidad, los ríos aumentan de caudal y a veces se salen de su cauce ordinario, aunque realmente lo que hacen es ocupar las llamadas llanuras de inundación, que no son sino terrenos que los ríos ocupan de forma natural para poder transportar esos grandes volúmenes de agua que fluyen por las cuencas tras las intensas lluvias. Es entonces cuando surge un conflicto de intereses entre las necesidades del río y de las personas que hemos invadido ese terreno. Históricamente, una de las soluciones que los humanos hemos adoptado frente a las inundaciones ha consistido en canalizar los ríos con el objetivo de evacuar una gran cantidad de agua en un momento determinado. Sin embargo, al canalizarlo e impermeabilizarlo y al sustituir la cobertura de vegetación por el cemento, escolleras o mampostería como antaño en las orillas, impedimos que la vegetación y la tierra hagan su trabajo y absorban las precipitaciones. Es decir, la falta de cobertura vegetal en las laderas de las cuencas de los ríos favorece el aumento de la velocidad del agua y de su capacidad erosiva a aguas abajo, amén de dejar de filtrar y limpiar el agua o albergar la fauna y flora que le son propias. Pero además, estas intervenciones traen otro tipo de consecuencias como la eliminación de refugios y lugares de desove para la fauna que los habita, por citar unas pocas. Es muy importante que entendamos que la recuperación y regeneración de un río no se refiere exclusivamente a la mejora de la calidad físico-química de sus aguas, sino que también pasa por la conservación y restauración de su territorio, riberas, vegetación, cauces lo más naturales posibles. De hecho, preservar las zonas menos degradadas es mucho menos costoso que recuperarlas. Un río en buen estado necesita vegetación, sedimentos, remansos, rápidos, madera en el cauce, su flora y fauna autóctonas, sombras, áreas de expansión para cuando crece, porque un río no es un canal aséptico por donde fluye el agua. De ahí la inutilidad y lo inconveniente de los dragados para contener las crecidas de los ríos. La realidad, inteligente y tozuda, nos demuestra que el río transporta y deposita sedimentos y sólidos a lo largo de su cauce constantemente. Es su dinámica, al igual que las crecidas naturales, por lo que debemos desterrar la creencia errónea de que se pueden contener las inundaciones si eliminamos los sólidos y la vegetación de los ríos. Dragar un río en sus tramos naturales no sirve para contener los caudales de una crecida. Y en los tramos artificializados y encauzados es eficaz para velar por la sección hidráulica para la que se diseñó el encauzamiento en aquellos casos en los que se observe que la propia dinámica fluvial tiende a colmatarlo. Por tanto, el dragado de un río como solución o prevención de crecidas de los ríos no solo causa una grave afección ecológica, sino que además supone un despilfarro económico injustificable. En un tramo natural, el dragado de un río causa graves daños geomorfológicos y ecológicos, rompe su equilibrio natural, retira sedimentos claves, encaja el lecho de su cauce, elimina vegetación necesaria para que esté sano, destruye el hábitat de los seres vivos, se erosionan tramos y aumenta el descalce de puentes y otras estructuras. Y en algunos tramos encauzados, aunque a veces pueda ser una solución parcial, se cambia la movilidad natural de los sedimentos del río y requiere de costosos trabajos de mantenimiento y consolidación de la sección hidráulica. Por tanto, es más eficiente y menos agresivo ayudar al río con técnicas blandas a que haga su trabajo. ¿Cuál es por tanto una buena solución para reducir los daños provocados por las inundaciones? Crear y conservar el abrigo natural de los ríos, los bosques y vegetación de ribera. Denominado bosque-galería o bosque de ribera, la línea de vegetación que cubre y se desarrolla en las márgenes es un componente integral de los ríos, que se desarrolla entre el ecosistema terrestre y acuático y se dispone en sus riberas en función de las necesidades de humedad. En la mayor parte de Euskadi, la vegetación se ordena en tres bandas paralelas al eje de los ríos, saucedas, alisedas y robledales, fresnedas y otros bosques no ligados al río. La vegetación de ribera es un agente del río que no podemos permitirnos el lujo de perder, porque aporta numerosos servicios y beneficios al ecosistema fluvial y al ser humano. Favorece la formación de corredores ecológicos, proporcionando el hábitat ideal y el alimento y refugio para un gran número de especies animales y vegetales. Regula el microclima del río y la temperatura del agua, aportando sombra y evitando la proliferación de algas. Refuerzan la estabilidad de las riberas y del cauce, gracias a las raíces de la vegetación de ribera, contribuyendo a reducir la erosión y la velocidad del agua en las orillas, reteniendo los sedimentos y facilitando con ello el depósito de sólidos. Además, la vegetación de ribera ejerce funciones de depuración y sirve de filtro verde haciendo que disminuya la velocidad de llegada del agua al cauce, reduciendo el aporte de sólidos y nutrientes y mejorando con ello la calidad del agua. Cuando se producen crecidas, los bosques de ribera son un gran aliado en las llanuras de inundación al frenar la fuerza del agua y disminuir su velocidad reduciendo los efectos de las inundaciones sobre las infraestructuras y construcciones en el territorio fluvial y proporciona además un gran valor paisajístico, recreativo y cultural. En cambio, si eliminamos la vegetación de ribera, los ríos se quedan desnudos y desprotegidos, dado que se erosionan más y arrastra más terreno. Se quiebra el estado de salud del ecosistema fluvial y, con ello, desaparecen los servicios y beneficios ecosistémicos que prestan los ríos. La relación entre la cultura y el agua, la hidronimia vasca, los senderos del agua en Euskadi, sus personajes, sus tópicos, el patrimonio del agua… Todo esto y mucho más en las próximas entregas de Tantac, el podcast de URA, Agencia Vasca del Agua. Puedes escucharlas en la sección de podcast de nuestra web, huragentzia.euskadi.eus.